Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Les habla Rosy Intriago una vez más. Hoy día, pues, con una nueva entrevistada, una persona desde Perú, una entrevista especial como todas las demás, tenemos hoy día a Carmen Nina desde Perú. Bienvenida, Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Rosy, ¿qué tal? Desde Perú. Muy buenas tardes aquí en Perú, es las 3 de la tarde, y bueno, sí, estamos muy bien, estamos muy contentas por la invitación. Muy bien, y cuéntanos una cosa, ¿desde qué lugar de Perú nos estás, estamos ahora mismo entrevistando? Justamente sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, del departamento de Puno, ciudad de Puno, Lago Titicaca, ¿no? Que es más conocido. Uy, mira, qué interesante, o sea, que nos estamos transportando al Puno desde Holanda, a los 3.000, ¿cuántos metros? 3.000. 3.800 metros sobre el nivel del mar. 3.800 metros, o sea, que está bastante friecito ahora mismo allá. Sí, hace frío, pero para nosotros el frío, ¿no? De algún modo ya casi no es nada, ¿no? Sobre todo cuando vamos, digamos, a otros departamentos, ¿no? Aquí caen lluvias torrenciales, pero es muy, muy bonito, ¿no? Nuestro clima. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos, Carmen, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos sobre tu proyecto, Narices, la misión Narices Verde, me parece muy interesante, una oportunidad transformadora. Háblanos sobre cómo empezó, cuál es el objetivo, qué es lo que ofrece, cuáles son los servicios. Estamos muy curiosas de saber sobre tu asociación o tu misión de Narices Verdes. Bueno, Misión Sonrisa, Narices Verdes, ¿no? Tiene un poquito, el nombre un tanto largo, pero bueno, tiene también su historia. ¿Sí? Misión Sonrisa, Narices Verdes es un emprendimiento social que, como te indiqué, ¿no? Nació sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, departamento de Puno, en la sierra del Perú, ¿no? Que ha estado, de algún modo, dando grandes pasos. Te cuento que nació en el 2008, ¿ya? Sí. Para las personas que nos están viendo y, de algún modo, no conocen esta empresa social actualmente. Bueno, yo soy Carmen, Carmen Nina, tengo actualmente ya, bueno, estoy ya pasando los 30, ya, pero a los 8 años, a los cortos 8 años, yo me enfermé, ¿ya? Y es como todas las historias de emprendimiento, ¿no? Tenemos que acercarnos a una problemática, conocerla y querer tratar de hacer algo, ¿no? Entonces, yo a los 8 años, me diagnosticaron una enfermedad, artritis reumatoidea juvenil, ya, y por esta enfermedad pasé periodos muy largos en los hospitales y vi la realidad hospitalaria, lo cual, cuando ya tenía, digamos, más o menos la mayoría de edad, me impulsó a crear esta organización. ¿Sí? Y bueno, este, nació así, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? Un día yo estaba hablando con una de mis mejores amigas, Urpi Corazón, y de repente coincidimos en uno de nuestros sueños, de querer hacer visitas al hospital, a los hogares, ¿no? Y, este, así nació un día, ¿no? Invitamos a nuestros amigos, en el 2008, incluso te cuento que nació, ¿no? En mi cuarto, ¿no? Nos reunimos, hablamos de la idea, solo éramos un grupo de amigos y lo hicimos, ¿no? En el 2011, 2012, nos convertimos en un voluntariado ya más activo, 2015, este, ganamos un premio nacional, protagonistas del cambio, que nos dio un horizonte, digamos, más, más sólido, ¿no? A lo que queríamos construir, y en el 2019 ya como empresa social. Pero nuestros orígenes son totalmente sociales, y bueno, actualmente nosotros tenemos una organización que tiene un área de voluntariado, ya, jóvenes voluntarios, que están haciendo intervenciones en los hogares de menores, y también tenemos un equipo de actores ya, este, profesionales, ¿no? Y que están realizando cloud hospitalario, y por otra parte tenemos la sostenibilidad de nuestra organización a través de una academia virtual, ¿no? Narices Verdes School, y bueno, ¿no? Es lo que estamos realizando. Ah, muy interesante. Estuve revisando un poco tu página, la de Facebook, donde veo que hay muchos chicos activos, o sea, de que transmiten su conocimiento o su alegría por medio de su ropa, de su ropa, de, vamos a decirle, de los clown, en este caso, porque veo que utilizan mucho la palabra clown y no como en español. Pero cada uno se dedica, o sea, tiene una profesión, y por medio de la actividad sonrisas, sonrisas en este caso, como se llama, este, tu asociación o tu proyecto, entonces ellos transmiten y llegan a las personas, pero hay un profesionalismo detrás de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo es? Eso no lo puedo entender muy bien todavía. Sí, correcto. Mira, nosotros estamos muy comprometidos, ¿no?, con las áreas sociales en las cuales nosotros trabajamos, y primero nosotros hacemos como organización, ¿no?, se lanzan dos convocatorias al año, y en estas dos convocatorias, una es para voluntarios y la otra es para actores. Ambos tienen un proceso de reclutamiento de seis meses, ¿no?, aproximadamente, y un servicio activo también de seis meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área actoral es, de algún modo, un tanto, tiene todo un proceso para obtener el análisis verde, igual en el área del voluntariado, ¿no?, tiene todo un proceso para poder ser voluntario. Y, bueno, contarte que nuestros voluntarios, nuestros actores, todos son de distintas profesiones, ¿no?, pero con un solo objetivo, querer sumar a un cambio positivo de nuestro entorno, de nuestra región, ¿no?, querer hacer la diferencia, ¿no?, a través de lo que nos gusta, y a través de lo que nos gusta también poder brindar la sostenibilidad a nuestros proyectos. Sí, correcto. Ya, nosotros estamos muy comprometidos, ¿no? Sí, ok. Escucho un fondo, un ruido de fondo. Un pequeño eco. Sí, me desconecté un rato. Bueno, ok, entonces, ¿y cuántas personas tienen como voluntarias en tu proyecto? ¿Cuántas personas por año, dijiste, hacen dos veces reclutamiento al año? Sí, tenemos dos reclutamientos y, bueno, la familia de Misión Sonrisa es una familia de verdad enorme, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando empezamos en el 2008, eran chicos cachimbos, ¿no?, es decir, recién ingresados a la universidad, recién salidos del colegio, incluyéndonos, ¿no? Y actualmente ya son médicos, son abogados, ¿no?, con distintas profesiones. Algunos ya tienen familia, pero siguen en esta labor, ¿no?, del servicio. Tenemos ya, este, varias, es muy bonito ver eso, ¿no?, cuando de la organización ya nacen familias, y incluso los pequeños, ¿no?, asisten a nuestros talleres que estamos brindando. Y actualmente tenemos en el área de voluntariado alrededor de 30 voluntarios, ¿no?, y en el área actoral del mismo modo. Y, bueno, estamos sacando sedes también a nivel nacional, a nivel de Perú, ¿no?, por ahora en los departamentos más cercanos. Qué bien, muy interesante. Estuve también, ahora que estaba recordando, observé también la palabra temas emocionales, o sea, que se dedican, o sea, la base del trabajo que ustedes hacen es muy humano, o sea, que es conectar con las personas a donde van a trabajar o a quien van a ayudar, a los hospitales, dicen que van a los hospitales, van a los centros de ancianatos, a donde más, no me recuerdo mucho. A los hogares de menores, sí. Nosotros trabajamos con condiciones vulnerables, ¿no?, que las cuales están ubicadas, por ejemplo, también en los penales, ¿no?, en los penales, hemos ido al penal de mujeres, ¿ya?, al penal de varones, y a veces nosotros siempre vamos, ¿no?, con un estigma, una creencia, ¿no?, de que la gente que está ahí, digamos, es como que, como la que nos las han pintado, ¿no?, en las películas, ¿no?, todos malos. Pero en este caso, aquí, Puno Región, en el penal de mujeres, encuentras mujeres bastante humildes, con sus bebés, ¿no?, porque hasta los tres años ellas pueden tener a los pequeños, ¿no?, entonces, realidades bastante difíciles, y de algún modo nosotros vamos para poder brindar un soporte a través, de algún modo, ¿no?, de nuestro trabajo. Lo mismo en los hogares de menores, niños muy pequeños que están por distintas situaciones, ¿no?, en los hogares, y hay ese abandono emocional, afectivo, que se necesita cubrir, ¿no?, y a través de los talleres, de las intervenciones, nosotros podemos lograr llegar a ellos, ¿no?, fue muy bonito, te cuento, Rosy, hace algún tiempo, nuestra primera experiencia en el penal, por ejemplo, ¿no?, te cuento que las chicas entraron todas así cogiditas de la mano, del brazo, así como que medias temerosas, ¿no?, y en ahí, este, de repente, ¿no?, el joven que nos guiaba, era un maestro crown, ¿no?, se puso a cantar una canción que la utilizamos con niños, que se llama El Arca de Noé, cuya dinámica es de algún modo que cada interno pueda simular, ¿no?, este, los ruidos de un animal, ¿no?, entonces, los internos lo hicieron tan bien que al final fue como que hicimos una intervención muy bonita, pudimos conectar muy bien con los internos, y al momento de retirarnos, hubo un interno, ¿no?, cuando nosotros pasábamos el pasillo de seguridad, gritó fuerte desde el fondo y dijo, vuelvan, vuelvan, voy a estar 20 años, y fue algo que nos marcó, nos marcó mucho, actualmente vamos a cumplir nosotros 12 años, y esa visita la hicimos cuando recién teníamos más o menos un año y medio de fundados, ¿no?, entonces nosotros seguimos yendo al penal, ¿no?, o historias como cuando, por ejemplo, a través del servicio de nuestros actores clowns, ¿no?, que hacen clown hospitalario, conocimos a personas que de algún modo venían, ¿no?, de un tercer intento de suicidio, ¿no?, realidades bastante difíciles, donde pudimos conectar con esta persona, y esta persona, créeme, nos estuvo escribiendo así, más de tres años después de esa visita, ¿no?, en esa visita nosotros cantamos, hablamos, jugamos, ¿no?, nos retiramos, nos pidió nuestro número celular, tres años después nos seguía escribiendo, nos seguía diciendo lo impactante que había sido nuestra visita para esta persona, lo mucho que le habíamos cambiado la vida, ¿no?, entonces son aparentemente estas acciones, ¿no?, donde hay voluntariado, donde hay payasos de hospital, donde conectamos con las personas vulnerables, aparentemente pareciera, ¿no?, que son pequeños gestos o cosas solo bonitas, pero no te imaginas cómo puede llegar a cambiar la vida de una persona, ¿no?, cómo puede impactar la vida de una persona estas visitas. Qué bien, muy interesante las actividades que ustedes hacen, y lo más importante es que la gente profesional se ha unido, y no son solo estudiantes o gente que quiere trabajar como voluntariado porque está saliendo, como dijiste, del colegio, o están saliendo a la universidad, o durante la universidad, sino que ya es un proyecto bastante grande, al parecer, o sea, según lo que nos cuentas, ¿no?, entonces, y dime una cosa, ¿cómo sostienen ustedes este proyecto? Porque si están en diferentes localidades, o sea, son tantas personas, ¿cómo lo sostienen?, ¿cómo lo mantienen?, ¿cómo se ayudan para que crezca cada vez más? Bueno, te cuento que en el 2015, ¿no?, aquí en Perú hay un premio impulsado por una universidad, el premio Protagonistas del Cambio, Universidad UPC, que convoca a todos los emprendedores sociales una vez al año, y de algún modo potencializa, ¿no?, a los finalistas. En el 2015, a uno de los voluntarios se le ocurrió postular a este premio de Protagonistas, y bueno, seguimos como finalistas, desde ahí es que nosotros entendimos que las acciones de voluntariado, y todo lo que nosotros realizábamos, podían y tenían que ser sostenibles, ¿no? Recuerdo que esa vez ganamos el premio, ¿no?, y fue un premio nacional que nos motivó mucho, yo, esa capacitación se dio en Lima, ¿no?, que está en vuelo de Puno-Lima, está más o menos a 45 minutos, y bueno, estuvimos ahí, y cuando yo llegué a Puno, lo primero que hice fue renunciar a mi trabajo, ¿ya?, yo estaba trabajando en un trabajo estable, ¿no?, en planilla, con muchas posibilidades de escalar, pero llegué a Puno y hice mi renuncia, porque entendí que yo podía vivir de lo que a mí me apasionaba, ¿no?, que era, digamos, toda esta parte social, y que podía volverlo sostenible junto con mi equipo. Hicimos una reunión interna, reestructuramos todo, formalizamos de algún modo todo el proceso, ¿no?, para ser voluntario, para ser actor, cómo es que vamos a hacer el proyecto sostenible, y ahí nació la academia, ¿no?, nosotros tenemos una academia. Sí, actualmente, y justo tiene la marca, ¿no?, de Narices Verdes School, donde nosotros trabajamos toda la parte artística y la parte emocional, ¿no?, entonces tenemos, por ejemplo, talleres que trabajan con niños, las habilidades blandas, tenemos talleres de música, canto, ¿no?, talleres de desarrollo personal, los cuales han sido muy bien recibidos, ¿no?, por nuestra población, y ahora justo en pandemia nos hemos abierto ahora, ¿no?, porque antes como el emprendimiento, ¿no?, la empresa, la academia, estaba en Puno región, era como que de Lima llamaban, o de otros departamentos, y decían, pero en Cusco no hay, en Arequipa no hay, y era como que no, porque la diferencia de este emprendimiento es que ha escalado muy alto, pero a veces, ¿no?, aquí en Perú todo está centralizado en el departamento de Lima, entonces como nosotros somos un emprendimiento, ¿no?, que ha nacido en la sierra del Perú, entonces es como que siempre, ¿no?, de afuera llaman y dicen, pero aquí no hay, y ahora gracias, bueno, lamentablemente, ¿no?, por la pandemia, que de algún modo es un tema muy difícil, pero nosotros como emprendedores siempre, ¿no?, le encontramos la oportunidad a la adversidad, estamos dictando a nivel nacional, lo cual es muy bonito, ¿no?, o sea, nos ha permitido expandirnos en todo Perú. Qué bien, muy interesante. Carmen, antes de continuar vamos a ir a una pequeña pausa, muy corta, para luego seguir con nuestra entrevista, y pues que tengamos dos partes en este momento. Bueno, dentro de poco volvemos, que sé yo, en unos cuantos segundos, en unos minutos, volvemos otra vez. ¡Gracias! 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 hora y queremos seguir escuchando más. Carmen, síguenos contando, cuéntanos sobre tu proyecto, qué posibilidades hay de que este proyecto tenga, o sea, la parte académica pueda dar capacitaciones a nivel internacional, ¿tienen esa facilidad? Claro, Rosy, mira, como te decía, de algún modo la pandemia, ¿no? Nos ha abierto más puertas, ya no estamos limitados a, de algún modo, solo nuestra región, nuestro departamento, porque a veces, ¿no? Para el emprendedor, una limitante es el tema, ¿no? De las oficinas presenciales, ¿no? Entonces, ahora que todo es virtual, nosotros podemos salir incluso de Perú, y un proyecto para enero es que ya estos talleres que dictamos, ¿no? Por ejemplo, hay un taller bandera de nuestra academia, que es el taller, bueno, de clown niños, ¿no? Pero no es un taller de clown exactamente, es el taller del juego, ¿no? Rosy, te habrás dado cuenta, nuestros niños actualmente casi no juegan, ¿no? Casi no juegan, están en los videojuegos, ya no hay los juegos de antaño como antes, ¿no? Lo cual suma bastantes beneficios para nuestra salud física, emocional, y eso es algo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado justo este taller, el taller del juego con herramientas clown, que permite a nuestros niños contactarse con su niño, ¿no? Porque ellos son niños, son niños, pero están perdiendo, ¿no? De algún modo, esa naturalidad, gracias a todo esto, ¿no? De los videojuegos, la tecnología, ¿no? Entonces, este taller del juego, que trabaja manejo de la timidez, confianza, seguridad, todo a través de juegos, ya no solo va a estar en Puno región, ya no solo va a estar en Perú, sino ya va a estar, ¿no? En los departamentos, disculpa, en los países vecinos, Ecuador, así, ¿no? Este, Bolivia sobre todo, ¿no? Que nos han estado pidiendo. Qué bien, muy interesante, me parece muy interesante, y que lo puedas ver también a nivel internacional de acuerdo a las horas, estoy hablando de Europa también, porque hay mucha gente de Perú, mucha gente de Latinoamérica que le gustaría, que le gustaría poder recibir este conocimiento de ustedes a nivel internacional, y sería bueno si lo pueden promocionar el siguiente, después del mes que van a impartir en enero, que sea también a nivel más, no internacional, sino interconestual, eso les sería perfecto. Sí, y vimos una cosa, Carmen, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo pueden contactarte? ¿Directamente por la página de Facebook que tenemos ahora mismo encima del vídeo, o tienes otra manera de que te contacten? Bueno, sí, este, nuestros contactos están por redes sociales, ahora que todo es virtual, y también por el WhatsApp, ¿no? Ya que el WhatsApp también, de algún modo, ya no tiene, no tiene restricciones, restricciones, ¿no? A nivel nacional. Lo podemos dictar, ¿no? Con el código de nuestro país, que es el 51 51 979 22 08 80, ¿no? Ya luego lo repetimos, lo ponemos también en los comentarios. Sí. O por nuestro Facebook, ¿no? Oficial, nuestra página oficial, como Carmen Mina. Sí. Entonces, adicionalmente quería contarte algo que no siempre se ve, que a mí me llamó la atención. Hace un tiempo estuve haciendo televisión, ¿ya? En una de mis facetas, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención cuando uno de mis entrevistados decía, ¿no? Ustedes no ven a Carmen, ¿no? No pueden verla. Y es cierto, a veces por pantalla no nos vemos, ¿no? Pero en este caso, me gustaría compartirles a todos los que nos están viendo. Bueno, yo, la persona con discapacidad física, mira, en prácticamente se puede decir en un 90%. Tengo una movilidad bastante limitada por mi enfermedad. Y a veces nosotros, ¿no? Por temas como estos podemos empezar a limitarnos, ¿no? Y yo quiero compartir esta parte, no quiero, digamos, que se vaya esta entrevista y no se comparta esta parte porque yo creo que es también importante. Es importante que nosotros, muy a pesar de todas las dificultades que como emprendedores, ¿no? Podamos presentar, también podemos encontrar la oportunidad, ¿no? En medio de esa adversidad. Hace poco, hace más o menos dos años, viajamos a Costa Rica también a un encuentro con emprendedores de Latinoamérica, ¿no? Y fue muy bonito, pero fue como que recién yo me di cuenta, ¿no? Porque antes yo no me daba cuenta, ¿no? Yo hacía mis cosas normal, vivía mi vida normal, para mí todo era normal, pero cuando salía fuera de mi Perú, ¿no? Este, las personas me hicieron dar cuenta de que mucho de lo que yo hacía también, ¿no? Es algo difícil y es extraordinario, ¿no? Porque muchas personas dentro de todas sus posibilidades físicas se limitan y bueno, para las personas que no me conocen, es así, ¿no? Es una realidad, pero nunca ha sido una limitante, ¿no? Y Misión Sonrisa, Narices Verdes, ha crecido mucho estos 12 años y como tú dices, ¿no? Se puede compartir, ¿no? O se puede vivir de nuestra pasión. Qué bien. Y nos estabas contando que tuviste una limitación física o tienes una alimentación física. Rosy, actualmente yo utilizo silla de ruedas y bueno, a donde yo vaya yo necesito asistencia, ¿no? De alguien que empuje la silla o de alguien que me asista, ¿no? Yo creo que no se nota mucho, ¿no? Ahora la ventaja de que es virtual, pues puedo estar frente a la cámara, nadie se da cuenta, digamos, de que a veces me quiero acomodar el cabello, ¿no? Cosas así, pero no lo puedo hacer sola, pero esas son solo limitantes físicas, ¿no? Lo quería compartir, como te digo, Rosy, porque he visto que hay muchas personas que se están autolimitando a sí mismos, ¿no? Cuando los límites muchas veces solo están en nosotros mismos, ¿no? Los límites físicos, bueno, son solo físicos, los más, digamos, limitantes son esos emocionales que a veces sentimos. Sí, sí, pero imagínate, con un proyecto tan grande, con una, lo que se le puede llamar limitación física y que estés a nivel internacional fluyendo, es algo de admirar muchísimo. O sea, para todos aquellos que estamos quejándonos, que no nos podemos mover y por eso no hacemos algo, pues aquí tenemos el ejemplo en vivo y una gran motivación para que paremos de quejarnos, porque por cualquier pequeña cosa, sino que miren cuánto se puede hacer estando con una alimentación física. Mucho lo que está haciendo Carmen es algo increíble, es muy, muy bonito y más que eso, sus ganas y su motivación de seguir, de seguir, de hacer que este proyecto se desarrolle. Tiene que ser para todos los emprendedores que nos están viendo ahora mismo, tiene que ser un ejemplo principal para todos. Así que cualquier cosa que quieran comunicar con Carmen o saber de ella, pues como dijo, por medio del número de teléfono, la página de Facebook, la pueden contactar, que está muy activo y está muy bien apoyada por mucha gente de Perú y no está nada mal que otras personas nos podemos agregar también. Bueno, Carmen, ha sido una entrevista muy linda. ¿Tienes algo más que agregar? Porque siempre yo pregunto, ¿qué le dirías a los, a los emprendedores para que los nuevos emprendedores que se motiven? Pero lo que nos has dicho ahora es muchísimo. Entonces, más que, ya esa pregunta ya no la tengo. Entonces, algo más que quisieras agregar antes de terminar la, la, la entrevista. Rosy, primero, muy agradecida por la entrevista. Un saludo muy especial a todos los hispanohablantes de Europa y de todos los puntos del mundo, ¿sí? Bueno, yo especialmente quiero dirigirme a los emprendedores que están en el rubro del arte, ¿ya? Yo hace, hasta hace algún tiempo pensaba, ¿no? Que el arte, digamos, el arte es bonito, es, es algo, digamos, es, es bellísimo, ¿no? Es la expresión de nuestro alma, pero a veces he visto muchos artistas limitarse, ¿no? Limitarse porque no he visto la sostenibilidad, ¿no? Y creo que basta ver a nuestros amigos artistas y es como que hay una limitante, hay algo ahí que está, que está fallando, ¿no? Crean en sus sueños, no solo a los artistas, a los demás, crean en sus sueños. Si nosotros no creemos en nuestros sueños, si nosotros no creemos en nosotros mismos, no podemos esperar que alguien más crea por nosotros, ¿ya? Nosotros somos un emprendimiento disruptivo totalmente, porque no he visto voluntariados o no he visto payasos de hospital que se vuelvan autosostenibles, que vuelvan su pasión, ¿no? Un emprendimiento sostenible. Y sí se puede, ¿no? Somos los payasos disruptivos aquí en Perú, que estamos haciendo clown, pero que también somos sostenibles. Los voluntarios disruptivos que también, de algún modo, estamos haciendo servicio social, pero damos sostenibilidad a lo que estamos haciendo. Rosy, finalmente solo decirles, ¿no? Y recalcarles que crean mucho en ese proyecto que ustedes quieren impulsar y que en verdad no esperen a mañana. Yo en todas mis ponencias digo, mañana es tarde. Si no empiezas hoy, mañana es tarde, ¿no? Ha pasado la pandemia y cuántos hemos despertado, ¿no? Entonces, no esperes para mañana. Hazlo hoy. Gracias, Rosy. Es ahora. Es justamente ese lema y la práctica y la filosofía de la Fundación. Es aquí y ahora. Es ahora o es nunca. Que hay mucha gente que dice, no, que después de tres años. O sea, digo, yo no sé dónde estás en tres años, pero yo estoy acá. Entonces, es muy importante esa palabra que se la ponga en práctica. No es solo una palabra. Es actuar, actitud, desde esta palabra. Y cuando se vuelve en práctica es cuando vamos a ver todo lo que puede suceder. Mira, antes de irnos también tenemos por aquí unos pequeños comentarios que los veo desde por acá, por medio del computador. Acá tenemos, ah, déjame ver. Lo actualizo. Ahora, a ver, bien. Tenemos comentarios, felicitaciones. Muy admirable proyecto de Sonia Plaza. Luego tenemos a Glenda, un ejemplo a seguir. Que Dios te bendiga. Luego tenemos a Nelson José. O yo sé que Carmen Mina, un gran ejemplo. Qué orgullo. Muy feliz de conocer. Muy feliz de conocer. Una mujer tan maravillosa. Muchos éxitos. Y luego tenemos acá. Déjame ver. Unos más. Tenemos también a Will. Jenny, curo aplausos a ambas. Gracias. Fanpage, Mision Sorrisas. Ok. Nos están dando la información. Sí, muchas, muchas felicitaciones por tu proyecto, por tu actitud, por todo eso que no tanto que quieres lograr, sino por todo eso que te dedicas a desarrollar, o sea, a hacerlo porque de verdad se siente bien, a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De mi parte, también muchísimas felicitaciones, Carmen. Y pues nosotros nos vamos a mantener en contacto. Tenemos el WhatsApp compartido. Entonces, vamos a mantenernos en contacto y ver cómo podemos, si yo funcionar o utilizar la plataforma de una u otra manera para poder colaborar de una, de la manera que sea posible para nosotros, ¿sí? Bueno. Gracias, Rosy. Quedo muy agradecida por este espacio. Y bueno, muchas gracias a las personas que están detrás de cámaras. A Richard, que está ahí. Y bueno, a todas las personas que también están apoyándome acá, ¿no? Atrás de cámaras. Y a todo el equipo de Misión Sonrisa, Narices Verdes, actores, voluntarios de distintas generaciones. Cada uno de ellos ha construido Misión Sonrisa y cada uno de ellos ha logrado, ¿no? Que podamos llegar acá a esta entrevista y bueno, a todo lo que estamos haciendo. Y Rosy, en verdad, admirable el trabajo de la fundación. Muy bello. He estado revisando el trabajo. He visto a muchos emprendedores también de acá de Perú. El ecosistema emprendedor aquí en Perú es un círculo, ¿no? Donde prácticamente nos conocemos la mayoría. Y es muy bonito verlos también, ¿no? Qué bien, de que se pueden, si se pueden unir más. Sandra me ha dado una lista de algunos, de los que la semana pasada y esta semana hemos entrevistado. Pero si hay muchos más, lo podemos hacer. Así que estamos a la disponibilidad de ellos. Y pues al apoyo mutuo, siempre digo que el apoyo mutuo es por el cual vamos a poder desarrollar lo que queremos. Lo que son, lo que es nuestros sueños. Bueno, entonces con esto, pues nos vamos a despedir. Un fuertísimo abrazo, Carmen. Una vez más, muchas gracias. Muchas felicitaciones a todo tu equipo de trabajo y a todas las personas que te están apoyando. Y también no olviden de contactar a Carmen por cualquier pregunta o cualquier inquietud o cualquier colaboración que quieran hacer a las caritas, narices verdes. Sonrisas, narices verdes. ¿Verdad? Misión, sonrisa, narices verdes. Misión, sonrisa, narices verdes. Siempre me acuerdo de las narices verdes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos vamos a despedir por esta noche. Por hoy día, ya la próxima semana vamos a ver cuántas entrevistas más tenemos de acuerdo al plan. Y continuamos con las entrevistas empresariales, sonrita. Empresariales de proyectos. Ya no solo un emprendimiento, sino que ya proyectos con mucha más experiencia como el de Carmen. Bueno, un buen fin de semana para todos. Una vez más, un abrazo. Y chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.